No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Llega la película argentina más premiada del año, El Hombre de Al Lado. Premiada en los festivales de Mar del Plata, Toulouse, New Directors, New Films de Nueva York, Cataluña y en el festival de Sundance. El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? No, pero lo que pude averiguar vende autos usados. No sé, es un troglodita. Necesito un poquito del sol que vos no usas. Miralo desde ese lado. Hay comida abajo, ¿eh? Hay de todo. ¿Querés una brusqueta? ¿Te traigo? ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. Aclamada por la crítica internacional, The New York Times, inteligente y provocativa comedia negra, The Hollywood Reporter, film de alto vuelo, incómodo e incendiario, IndieWire, humor corrosivo y enorme calidad plástica. No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mire a tu mujer, a tu hija y te controle la vida por esa agujera. Yo te quiero y te respeto, pero la ventana se hace sí o sí. El hombre de al lado, con Daniel Araos y Rafael Sprechelburt, producida por Fernando Sokolowicz, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Los vecinos no se eligen.